Capcom estaba a tope con la cope lanzando videojuegos de lucha y estaba clarísimo que Capcom quería ser la compañía número uno en cuanto a fighting games. Por otro lado, PlayStation estaba en auge, era una de las consolas más vendidas de la generación y los 3D poligonales estaban a tope. Así que en plena ideas, Capcom quería adentrarse en el mundillo también de los fighting games poligonales, aunque la gran parte de la compañía de Capcom no estaba muy allá con el tema de los polígonos. Así que dieron una idea muy fresca para un juego de lucha y este es Rival Schools, un juego de lucha que básicamente son varias escuelas o institutos donde se tienen que dar leñazos. La idea en sí era muy jugosa y estaba muy bien planteada. Así que en 1997 nace Rival School, un juego de lucha en 3D de Capcom que contiene elementos de jugabilidad muy similar a lo que sería la serie Street Fighter junto con toques de Marvel vs Capcom y obviamente ese estilo de lucha 3D muy característico de Tekken. El esquema de control de Rival School es totalmente diferente a la gran mayoría de juegos de lucha de Capcom, ya que presenta solamente 4 botones, 2 para puñetazos y 2 para patada. En lugar de los 6 estándares típicos de Street Fighter, Rival School introduce varios elementos de cualidad únicos que lo hacen destacar, por ejemplo, ataques en equipo, contraataques tardío muy similar a lo que serían los contraataques de Street Fighter Alpha, cancelaciones de ataque, combo aéreo de gran altura muy muy típico de la serie en Marvel, medidor de super hasta 9 niveles y una mecánica de deslizamiento lateral que ya hemos visto muchas veces en Tekken para poder esquivar tanto ataques como proyectiles. La premisa de Rival School era muy jugosa ya que los jugadores tenían que crear un equipo de dos personajes. La jugabilidad es uno contra uno con un personaje compañero entrando en acción cuando uno necesita ayuda o para lo que sería conectar ataques. Este tipo de linkeo de combos puede ser muy pero que muy versátil. Hay compañeros que nos dan vida extra, hay compañeros que nos dan recuperación de vida, combos mucho más dañinos para el enemigo, en fin, digamos que tenemos una alta probabilidad de eliminar al enemigo. Aparte de eso cabe destacar que podemos disfrutar de animaciones impresionantes. También podemos lo que sería cambiar los personajes principales en tres rondas y, digamos, cambiar al segundo personaje si queremos tener pues más versatilidad o estrategia en nuestras partidas. La lista de personajes de Rival School está muy compuesta por los típicos estereotipos de estudiantes de secundaria. Tenemos al típico jugador de béisbol, el típico punky, el típico deportista estadounidense, la típica animadora rubia americana, entrenadores de gimnasia, jugadores de béisbol, en fin, tenemos lo que sería todo un elenco de personajes que no podemos encontrar en las típicas películas de instituto. Aunque sean personajes basados en estereotipos, cabe decir que el diseño de los personajes son bastante buenos, muy elaborados y bastante originales en los juegos de lucha. También cabe destacar que aparece Sakura de Street Fighter Alpha, por lo tanto queda un poco en el aire si Rival School y Street Fighter están conectados en el mismo universo, ya que ni lo han afirmado ni tampoco lo han desmentido. Todos los personajes tienen un estilo de juego único, algunos de los cuales se asemejan a otras personalidades de otros juegos de lucha. Los diversos personajes de Rival School presentan una sólida variedad de movimientos especiales y algunos supermovimientos y movimientos en equipo muy épicos. Animaciones de ataque y las animaciones de lanzamiento son bastante buenas y además están bastante bien construidas. A pesar de que Capcom estaba ahí ahí con el 3D poligonal, las cosas como son. No le salió del todo mal la jugada y además está bastante bien pulido en lo que sería el concepto gráfico. Eso sí, hay algunas animaciones que están muy por pulir, como por ejemplo caminar hacia adelante o caminar hacia atrás. Estas cosas también las pudimos ver por ejemplo en Street Fighter X. Pero a pesar de estos pequeños errores gráficos, la verdad, el juego luce muy bien y lo que sería lo más importante que es las peleas, ahí sí que es verdad que Capcom lo dejó muy pulido. Aunque primeramente este juego salió en arcade, luego se porteó para PlayStation y tengo que añadir una cosa. Por primera vez en mi vida un port de PlayStation es mejor que el arcade. No simplemente porque tiene también lo que sería la versión arcade en lo que es el juego, sino que este juego vino en dos discos. Por un lado tenemos el disco arcade, que tenemos el juego completamente como la versión arcade y un segundo disco que trae multitud de cosas. Tengo que destacar que la mejor versión que podéis pillar de este Rival School es la versión japonesa porque se incluyeron más cosas que en la versión europea se retiraron. Principalmente nos encontramos con un montón de minijuegos. Juego de béisbol, juego de fútbol, juego de volei, juego de bolos y una cosa muy muy extraña pero que quedó bastante guay para lo que sería el universo de Rival School es que tenemos un simulador de instituto con los personajes del juego. Si habéis oído bien, tenemos una especie como de mini roleplay en la cual tenemos que ser un estudiante de la escuela y adentrarnos un poco en el universo con los personajes. Esto cabe destacar que también podemos echarnos novia, tener que ir a clase, etcétera, etcétera. La verdad es que Capcom puso toda la carne en el asador con esta nueva IP de lucha. Rival School fue un clásico instantáneo para Capcom, de hecho cautivó muchísimo lo que sería a los jugadores, sobre todo en Japón. Esta versión modernizada dentro de lo clásico de los juegos de lucha realmente impactó a la audiencia, sobre todo para aquellos que estábamos expectantes para ver qué era capaz hacer Capcom con el 3D poligonal. Los brillantes diseños de personajes, el impactante estilo artístico, los movimientos altamente entretenidos, la típica historieta entre todos los personajes, la música. Realmente Rival School fue un gran juego de lucha, muy bueno, muy original para aquella época del 97-98 que estaba el fighting game muy, muy en lo alto. Aunque técnicamente no fuera lo mejor que ha creado Capcom en el 3D poligonal, Rival School ofrecía algo muy diferente a la serie Street Fighter. Otros mecanismos como el contraataque o el medidor super de 9 niveles le daba una sensación de juego arcade muy única. En definitiva, Rival School era como un juego que nunca habías visto y a la vez era algo que ya se había estudiado anteriormente. Junto con Dark Star Wars, Rival School es otro brillante juego de lucha de los 90 que demuestra toda la creatividad que tiene Capcom para este género. Día de hoy 2024 es un juego que se puede jugar perfectamente. Es verdad que ha envejecido un poco el tema del control que a lo mejor para jugadores muy nuevos puede ser bastante acartonado, pero no tan acartonado como otros juegos de la época. La verdad es que eso demuestra el cariño que le hizo Capcom a este juego para que saliera muy bien. Aún así, la experiencia de juego es muy buena y sobre todo se pulió muchísimo mejor para su secuela que es Project Justice, en la cual ya veremos más adelante en este canal. En resumen, un gran juego de los años 90 que a mí me encantó, sinceramente. Es un juego que yo le tengo muchísimo amor y que a día de hoy se puede seguir disfrutando. De hecho, yo en este gameplay que he grabado para todos vosotros para poder hacer esta reseña, la verdad es que me lo pasé muy bien y me di cuenta de lo bien pulido que está a pesar de los años que tiene el juego. Eso sí, el tema del control pues es verdad que se ha quedado un poquito anticuado, pero es lo normal en los típicos juegos de los años 90. Estamos acostumbrados al tipo tanque de los 90 que ha envejecido muy mal y en los juegos de lucha pues el movimiento fluido pues no era lo mejor. Aún así, se puede jugar y disfrutar como cualquier otro tipo de juego. Mi nota final para este juego es de un 9, sinceramente. A mí me impresionó en su época y a día de hoy es un juego que me sigue impresionando. Y es que está muy bien construido a pesar de los años que tiene y que Capcom no es que tuviera la mejor experiencia con el 3D poligonal. Eso sí, Capcom es un juego en 2D, no hay quien le gane. Y nada chicos y chicas, hasta aquí mi review de este Rival School. Espero que os haya gustado. Decidme en comentarios qué os pareció este juego en su época y si a día de hoy lo seguís disfrutando. Así que un fuerte abrazo para todos aquellos amantes de orojuegos de lucha. Nos vemos en el siguiente vídeo del Club Hadouken y a seguir luchando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.